Orgulloso El que siempre me acompaña El que ha apoyado mi estilo Lo que me enseñó mi padre Es algo que nunca olvido Y así en mi pecho lo llevo Y siempre estará conmigo Mi padre y yo nos queremos Como los buenos amigos Él me cuenta sus problemas Y yo le cuento los míos Es mi padre y mi maestro Él me enseñó a ser buenico A respetar al amigo A no tener malos vicios A no coquerme lo ajeno Y a trabajar desde niño Por eso con todo el alma Le dedico este comido También le pido disculpas En todo lo que le he ofendido Cuando no hago las tareas Tampoco los ejercicios Cuando me voy pa' la calle Y perdió con mis amigos Gracias papi Por ser tan buena conmigo Yo siempre tan orgulloso de ti Que no tengo palabras para decirte a mí Te quiero mucho Que cuide mucho a mi padre A mi diosito Le pido que nunca le pase nada Que siempre viva conmigo Que lo respeten también Les recomiendo y les pido Porque su sangre es mi sangre Porque llevo su apellido Y el que se meta con él También se mete conmigo A los padres de Perales Ese mensaje Les digo Que cuide mucho a sus hijos Así como el padre mío Dándoles un buen ejemplo También afecto y cariño Y por favor nunca olviden Y un día también fueron niños Y lo que hagan hoy ustedes Mañana lo harán sus hijos Que viva todo Colombia Bucaramanga y sus hijos Viva mi padre y mi madre Y también mis hermanitos Que mi Dios me los proteja Que puedan vivir tranquilos Mientras yo hago canciones Para todos mis amigos